La espeluznante escena En la misma publicación, Eiza comentó que el video forma parte de una sesión de fotos para la campaña de Global Will If Conservation que presenta especies mexicanas. Esta es una tarántula mexicana. Como yo jajajajaja, protejamos nuestro planeta y los animales en peligro de extinción, comentó la actriz en tono de broma. Actualmente, la mexicana está por estrenar The Woman of Marwen, el nuevo proyecto de Robert Zemeckis. Junto a los actores Steve Carell, Tayan Kruger, Janelle Monáe y Leslie Mann, el poco tiempo que le queda libre lo invierte en campañas humanitarias y en su relación con Yos Duhamel. Más noticias en MSN, Forbes, las 50 personalidades mejor pagadas del 2000.